En todo este plan que se lanzó para controlar las pérdidas que tienen las escuelas, para nosotros es importante, creemos que es fundamental el control. Nosotros acá en el municipio de San Fernando decidimos que el 50% de la tarea de gobierno es controlar, así que nosotros tenemos el poder de policía y debemos hacerlo, debemos dar tranquilidad a los padres, debemos dar tranquilidad a los chicos, garantizar una mejor calidad de vida. Y bueno, siempre para los colegios, el municipio está presente, creemos que es ayudar a las escuelas provinciales fundamental, si la escuela integra e incluye. Bueno, entre los hechos de público conocimiento de lo que ocurrió en Moreno, nosotros esta semana pasada empezamos a hacer la revisión de las escuelas. Revisamos 15 escuelas, de las cuales 14 estaban con falencias en la red de gas o en los artefactos. Ante esa evidencia, nosotros decidimos cerrar todas las escuelas del distrito para poder hacer esta prueba de hermeticidad en todas las escuelas y saber cómo estaban los calefactores. Hemos solicitado colaboración al municipio, si bien no va a poder pagarnos todo el trabajo que van a hacer los gasistas matriculados, vamos a recibir aparentemente un subsidio. Acá la mayor inversión la tiene que hacer la provincia, porque es lo que corresponde. El municipio siempre nos da una mano y siempre está colaborando en todo. Siempre agradeciendo al contribuyente San Fernando, que hace un gran esfuerzo, si a pesar de la crisis de seguir pagando las tasas, nosotros podemos hacer estas obras.